La Hora No la habrás invitado, ¿no? No quiero gentuza en casa Van a venir personas importantes Va a ser una fiesta genial, Maite Vas a poder presumir a gusto ¿Qué dices? Coche nuevo, casa nueva Hasta culo nuevo Lo que me merezco después de diez años soportando a tu padre No soporto Madrid Tengo que empezar a divertirme un poco ¿Como tú? ¿Con ese...? ¿Cómo era? ¿Marcos? ¿Qué pasa? ¿Te molesta, hija? ¿Pero qué dices? Si está buenísimo Aunque yo creo que me pega más a mí ¿No? Me lo tienes que presentar Cállate No, Maite Piénsalo Yo también he tenido que soportar a papá ¿Por qué vas a sacar partido del divorcio solo tú? Total Lo único que te pido es conducir el coche yo De vez en cuando Que te calles Yo no soy Maite, soy mamá ¿Lo entiendes? ¡Mamá! Dios mío No la toques ¿Qué ha pasado? ¿Pero esta gente? ¿Han perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, por Dios? ¿La han atropellado? ¿Se ha tropezado? ¿Se ha caído? Si es que no sé cómo la has dejado conducir Se ha saltado el semáforo ¿La han atropellado, Dios mío? No, no Se ha tropezado y se ha caído Señora Señora, usted lo ha visto Se ha tropezado y se ha caído ¿No lo ha visto? Se ha saltado el semáforo Está muerta Mamá Lo siento ¿Ha llamado a la ambulancia? Está muerta Te he distraído Por eso no has podido frenar a tiempo ¡Suscríbete al semáforo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Gracias por ver el video.